Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Cargaze, Forever Juega Pokémon Esmeralda, nos lo somos... Ditchy Ditchy Tamaki Y Otamon Te la aplicó tu nuevo amor wey, te la aplicó tu nuevo amor Cómo lo sabes Córtale Lo escondimos tan bien Tan bien No es justo Como que aquí hay eco, dijo ¿Me das el control? Sí, ya No queremos que muera No voy a matar a nadie, tú mataste a alguien, discúlpame ¿Qué? A ti no te deberíamos dar el control, yo por otro lado Yo jamás pedí el control, es la diferencia Soy experto Pokémon Muriendo Y de premio de... Comentarios Digan que quieren que juegue Sí Sí Y les juro que lo voy a hacer más emocionante Ya se fue una onda Ya... Voy a ponerte mute ahí Y les dijo... ¿Qué? Se fue una onda Se fue una onda Y ya prometió que no va a matar a nadie No voy a matar a nadie Necesito que Muhammad llegue a la Elite 4 No le hagas caso Para que muera ahí ¿Sí? ¿Quieres sacrificarlo? En Muhammad en la Elite 4, sí Porque ya no va a servir después No es muy útil en la Elite 4 tampoco Porque es débil Es pegar duro a quien sea y ya Pero es débil contra dos elites muy cabrón Ajá Es que llegue para el dragón, que le pegue a alguien bien duro y que muera Tal vez Eso va a ser su destino Eh, voy a prender radio y hielo Si puede Y con su ataque especial, güey, podría ser un... Podría O sea, es como el Mewtwo cuando le llevas Aunque también hay que... Mewtwo ¿Vamos a tener legendarios o los vamos a matar? Mmm... Porque vamos a tener a Rayquaza Podemos tener a Rayquaza Y ese güey es... Garantía Porque es nivel 70 Master Ball y a la verga, pero podemos matarlo también Para mostrar nuestro dominio Nuestro dominio El reto, güey No somos Master Ball Más poderoso y dominar, ¿no? Lo intentamos atrapar Si lo atrapamos o lo intentamos atrapar legal sin Master Ball Ok, pero hay que checar su nivel, güey, porque creo que es nivel 70 Sí O sea que... Igual le puede atorar un chingo y nos mata a todos el güey O sea, en este nivel encuentras a Rayquaza Eh, después, no, mucho después Mucho, mucho después Ok, abro con Igor O con Muján Matarlo para exhibir dominio o capturarlo y sodomizarlo para mostrarle lo más dominio al poder Este güey se va muy lejos Tus fetiches, güey Se va como vamos a sodomizar a Rayquaza, güey Y después lo amarros y le tiras cera caliente en la espalda Lo vi en 50 sombras de Greyquaza Y me gustó y me exitó y quería verlos hoy para 10 y... Te muestro... Te muestro como se usan las bolas chinas Os equivocáis si os pensáis que os dejaremos saliros con la vuestra Para vos... La frase más española jamás es... ¡Sí, sí, sí! ¡Mira por dos del equipo acá! Pero no tenemos tiempo para ocuparnos de todos vosotros ¡Vosotros! ¡Vosotros! ¡Aquiles, te conozco de algo! ¡Tú tampoco deberías perder la lista del equipo! ¡Adiós! Y ahora nos regresamos al monte ¡Ahora denle like al vídeo y describanse si quieren más de este contenido! ¡Aquí denle la campanita! Ah, no, la acabo de revisar No... No para 10 ¡Campanita de meteorita! ¿Ya es todo? Sí, güey No, no... Desactivaste eso John Winner Piedra lunar para nuestro Claferri ¡Claro! ¡Claferri! 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 Espera, ¿qué hay aquí? Vagón pudimos haber tenido si no... ¡Ah, puta madre! Ahora vamos a poder... Si no te encontrabas algo pudimos haber hecho vagón ¿Sabes? Pero la Cagashi ¿Qué? ¿Qué? Bueno, ya no... Atrápalo, atrápalo Mochila, ya... Ultra... Puño No, una Pokébola ya ¿Ultrapuño? No... No, porque quiero que en otras cuevas que ya se cambie, se suba Por eso lo resiste por 4, para debilitarlo Güey, es nivel 27, lo va a joder ¡Lo resiste por 4! ¿Ya ves lo que provocaste? ¡Patitos! ¿Se ponía tan fútbol? No, pues ahora lo voy a lanzar Otra Pokébola, güey Una Ultra Para Zubat que vale la pena Zubat vale mucho la pena Sí Para quitarlo de en medio ¿Para un Crobat? Ya sé ¡No mames! Zubat y tenemos que subirlo a Golbat, no se les olvide De hecho no nos sirve Ah Bueno, podría servir con Crunch en los fantasmas Chance, pero prefiero nada más quitarlo de en medio para entrar a cuevas Y que no esté en peligro de que este güey se interponga Bueno, llámalo Chiquidrácula Creo que por accidente le puse P Demonios ¡Ah! Ahorita Ahorita vamos, güey Podemos ir ahorita una vez, güey, a la chingada Por ahí sí Vamos a llevarle con de pato Ahorita Jesús, güey, como Pokémon ¡Ah! ¡Sí! Sol rock, que no sirve nada, pero sol rock ¡Ay! Es bueno Podría ayudar en el gimnasio de... De rock psíquico, de hecho Ah, no, me da tristeza ¡Counter! ¡Soy una piedra sola! ¡But I'm a creep! ¡Me venenaron en las aztecas! ¡What the hell I'm doing! No puede capturarlo ¡I did not hit her! ¡It's not true! ¡It's bullshit! ¡I did not hit you! ¡I did not hit you! ¡No! ¡Oh, my mark! No, no había nada Hemos llegado demasiado lejos a ese chiste No había nada No me importa, me encanta hacer este running gag Dios No es un running gag Ahora lo es No lo es Ahora lo es ¡Para los dos! ¡Tú contradiciendo parodias es el running gag! ¡Decir la parodia es que sus bromas están fuera de contextos! ¡Ese es el running gag! ¡Quiero ir por el sprint shot! Eso sí es un running gag Lo que ustedes hacen con eso no lo es ¡La trincha en la frente! ¿Quién hace eso? ¡Qué eficiente! Los caras Ya no hay papas O en la canción de Mulan Hoy la lucha empieza ¡Esa es la! ¡La servil! ¡La servil! ¡Niños me mandaron! ¡Niñas! ¡Para acá! No niños, niñas ¡Acción! Si la van a cantar, cántenla bien ¡Esa chusca! ¡Por qué he visto aquí! ¡Nunca entiende nada! Pero cántenlo como si fueran Cristian Castro, ¿no? Si no tienes amor ¡Por favor! ¡Pónganse una tanga! ¡De acción! ¡Serán hoy! ¿Por qué con una tanga? Como Cristian Castro ¿No viste la foto en Twitter? ¡No! ¡Tanga me pusieron! ¡Tanga me pusieron! ¡Para que merezcan el sayote, güey! ¿Qué? Solo voy a poner Cristian Castro... ¡Ay, Dios! ¡Eso es un putanaris! ¡No! ¡Es Cristian Castro! ¡Es peor! ¡Qué pechotes! ¡Sí, de hecho sí! ¡De hecho sí! ¡Guau! Nada más tienes un Pokémon estúpido Siempre tengo la teoría de que en los juegos de Pokémon tú eres como que un prodigio porque tienes más de dos Pokémons Sí, como que los otros es de... ¡Uno está bien! ¡Por siempre! ¡Ten miedo! Ok A ver, quiero ver... ¿Aquí se acaba? ¡Eso no es tanga! ¡Porque no hay tanga en esa foto! Sí, sí, tiene una tanguita Sí, es una tanguita ¿La viste con detenimiento para asegurarte de que hubiera tanga o le estabas buscando algo más? No, es que fue muy raro Estabas viendo ventaneando No me acuerdo quién Estabas viendo ventaneando Con mi abuela ¿Por qué estabas viendo ventaneando? Con mi abuela Tienes una computadora, tienes el internet Con mi abuela ¡Su abuela! ¡Su abuela! Como sea, el punto es que no me acuerdo a quién estaban quemando y él subió esa foto O sea, ¿tú también lo viste? ¡Todos lo vimos! ¡Tú también lo viste! El mundo lo vio, güey Yo no Yo no ¿Por qué tú no vives en el mundo? Yo no Hayden Power no sabe ¡Caso cerrado! ¡Caso cerrado! ¿Eso es colombiano? Es de Univisión Un segundo pensé que era el de Rocas, el de Poder Secreto Dije, ¡no! Ya Marta ¿Qué es tan divertido el de caso cerrado? Sí Lo peor es que lo siguen mucho ¿Conan? ¿Eh? ¿Detective Conan? ¿Lo veo con mi abuela? Sí Wow Detective Conan ¿Cuánto tiempo llevamos? No veo hasta acá Poquito Ocho minutos Nada más ocho minutos ¡Ocho! Siento que como ya no, yo ya no soy sexual, ahora él es sexual ¿Lo has notado? ¿Cuándo no has sido sexual? Yo ya no soy sexual Tú siempre eres sexual Soy menos sexual Mira como Ya no soy sexual Mira como tiene la mano detrás de ti Premier, te está tocando Ahorita llevamos Es cómodo Gracias ¿Lo ves? Siempre sexual Llevamos 5 capítulos de extensión Y Parodia solo se pone sexual después de los cervezas No soy sexual, soy una persona que habla así, eso no es sexual Es sexual Eso es hablar con aire Es como, no soy sexual, soy siempre caliente Porque es tímida ¿Ves? Así se hablan, así se hablan los tímidos, ¿ok? Así se hablan los personajes serotéticamente tímidos Es súper tímido, ¿verdad? Que sí Eso es gay Pues así hablas siempre Claro que no Imagina el incómodo Cuando grabábamos Doki Doki, te metías tanto en Mórica que daba miedo Eso es otra cosa Eso es otra cosa Y lo peor es que nunca saliste del personaje Claro que sí Cómo Yo nunca hice eso, discúlpame No, perdón Esto parece una orgía Y lo peor es que te quedas lluviendo Se va a apagar tu computadora, porfa Puedes chequearlo de acá Yo sigo jugando aquí Yo sabía que de qué me metí en esto ¿A qué dije que sí? ¿Conoces a tu hermano? Sí ¿Hace cuánto? ¿Todo? La vida Toda la vida Toda la vida Hace toda la vida Las matemáticas Sí Así que, ¿qué te sorprende de esto? Dime Pues Un sangus Nada más se ve chido Vale, vale, vale Sí No me sorprende tanto ¿Lo ves? Eh... Ya es normal Ya... Deja de ser así Chivo ¿Estás ebrio con dos cervezas? ¿En serio? No Tornado, güey, ya se lo ves Era al revés, señor Wow A veces que traba otra cosa De hecho, sí Ha muerto Ha muerto ¿Ya me dejas jugar? ¿Por qué? ¿Para jugar? No, 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 no No confío ¿Puedes confiar en mi mamá? ¿Por qué estás hablando como William Shatner tratando de hacer el gato con botas? Ahorita, Mohamed va a matar ¡Wikata Hank! Chivo tu madre pinche William Shatner ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tomó dos cervezas El gato con botas Esas cosas Tiene la resistencia alcohólica de un recién nacido Entonces En tanto no vomita, está bien No, no tanto Nada más se pone tipsy Es como psicológico, güey Es como tomé y como que Ah, ya estoy pedo Pero no Aguante más, yo Se vuelve a dar cerveza sin alcohol, güey, y todo se pone medio pedo Se cae en el cerebro, güey ¿Por qué es poing? Uno se muera Me sorprende ¿Por qué? ¿Por qué? No sé Una vez que has visto así fue en este Cuando ¿Dónde es un bar? Se llama Luna de Miel y recuérdame, ¿verdad? Era muy raro, ¿verdad? Sí No fue conmigo, güey, yo nunca he ido a un bar contigo Cuando fuimos a escuchar a la banda Cuando me besaste por primera vez En el restaurante gay No les digas No les digas dónde Ya no existen Aún así Aún así es muy peligroso Lo voy a mutear Bar gay Es de Kinky Bar Para abreviar La casa de Ditch Soda rosa Que Ditchy vive en... En Kinky Bar No lo sabes Bueno, él se presentó una vez este El re helado Es un bar familiar casi, güey Bueno, no es que venden papas y todo No un bar de verdad Más Pepe Tantos Pepes No lo recuerdo, creo que le adulteraron la bebida a Oscar Ahí Y fui yo Porque me la tomé toda esa agua Después recuerdo que me quedé de copa No, es que recuerdo perfectamente que a toda la... Este... A toda la banda le dieron una carrafa así enorme de cerveza Y tenía agua, güey, porque no mames Pero un litro de cerveza y que la habían adulterado Que la habían adulterado esa cosa Te la movieron Es porque por eso cerró el lugar Sí, no porque estaba vacío el sábado Porque por eso, por lo otro Cuando fuimos a una banda, güey, estaba más muerto que la chingada ¿Dónde vas? Con el señor Peñas ¿Por qué vas con Peñas? Porque el señor Peñas me da un objeto ¿Qué objeto te va a dar? El compartir experiencia ¿Estás seguro? Creo El compartir experiencias que hace Según un libro, te comparte la experiencia Te comparte la experiencia Sí, 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 pero o sea... Y vienes a mí El día de la boda de mí Repartir expiéndome Asesinar a alguien Gracias, señor Peñas ¿Es Peña Nieto? Sí, ya habíamos hecho chistes Hace como un año ¿Por qué? Hace un año dijimos ¿Sabes, señor Peñas? Ya ves, ya hace un año Ok, ¿a quién se lo damos? A putazo porque... Igor Igor es más prioritario que evolucionan Exacto De hecho Es que no hay disfraída, pero... No, eso fue hace un año, realmente yo me acordé porque lo tuve que ver Dáselo ¿Le voy a dar? ¿Quieres que le dé? ¿Le puedo dar yo? Todos le vamos a dar No, yo con el control No Ah... No Y después dice que no es sexual Un día no voy a poder venir yo, entonces te das el control ¿Por qué? Yo soy más rápido jugando Somos igual No es cierto Sí, claro que sí Aparte, mi experiencia es más enriquecedora Como en Steins Gate, güey Premier Express Yo no quería eso Yo no sabía que era eso ¿Tú sí? Yo sí Fue a 30, güey Dijiste a... Sí Premier, jódete ¿Por qué vine aquí? Yo tuve a Johnny Eh, a ver... Ok Hasta eso Johnny no pensaba tanto Pregunta Ajá Este, ¿no cambiamos a nadie todavía? No Entonces, ¿qué? O sea, básicamente me refiero por este... No a este güey, no, a este güey Por Falcordón ¿Quitamos al trapeador? No, si le íbamos a cambiar el nombre al... No, trapeador es útil Ah, sí, también al Subat Vamos a verlo después El más importante sería... Falcordón Sí Pero lo cambiaríamos... El... Obviamente es este güey, putada Sí Corre al baño Ajá ¿Ya va al baño, Dichy? Sí Güey, tu... tu vejiga, cabrón No puede esperarte 5 minutos ¡Venga, güey! Porque sí... Estos güeyes son ahorita para el siguiente gimnasio Sí Este güey para el quinto gimnasio Es una perra Trapeador, pero es necesario, güey Ajá No quiero darle nada de corte, ni nada de eso Ajá Es putazo, güey Tiene que irse Sí, que se vaya Entonces hay que darle la experiencia al algodón Ajá Vale Falcordón 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 Tiene nombre Adiós, putazo Espero no vuelvas a salir de la caja Porque si sales, algo malo sucedió Sí, güey Falcordón tiene que vivir Falcordón tiene que vivir Ok, entonces vamos a darle la experiencia Expanshara Falcordón Bueno, Falcordón, bienvenido al grupo ¡Yay! Creo que la verdad es que cambiamos de Pokémon un buen rato Quitar Y le voy a dar Jajaja Yeah Porque con uno no es suficiente Cuáles son ataques Ni siquiera vi cuáles son ataques No, feos Seguramente Sí, seguramente la verga Pero... A ver, datos Arremeter Picotazo Gruñido Ashtonish Y cantar Mejor es Picotazo A nivel 17 Wow Sí, está... Va a tardar Bueno, hay que se quede Lo entrenamos con Expanshara Y... Entonces no lo puedes tratar A un Pokémon No lo puedes intercambiar Esto de compartir experiencia No, intercambiar Intercambiar Ah, ok Es como funcionaba antes El Expanshara que tienes ahorita en Pokémon Funciona como La primera generación Que es a todos Pero a partir de la segunda Cuando ya le podías dar el item al Pokémon Oh... Papá contra hijo Muere Hija Hija Muere Ya se volvió este como... Ah, dáselo y le da experiencia a él Y bueno, ya volvió otra vez a hacer lo que antes 36 puntos es mucho Vámonos Si nos sale un Shiny lo podemos atrapar aunque no estemos en... No! Lo matamos y lo pateamos No tenemos ningún Tail No vamos a capturarlo porque estamos ya capturando Aquí De hecho, Mohamed fue el campeón de esta... Que se llama Sonic No, porque está muerto Ay... No podemos Peach Ya sé Las reglas Las reglas son sagradas No podemos romperlas A menos de que yo lo quiera Ok Casi, casi tipo Moises Exactamente Igualito Moises Quiero ver fanfiction de un Photoshop tuyo cuando están atrás de Moises No lo digas porque va a pasar Nuestros fans ya lo hacen Ya sé pero yo no he visto muchos fanarts La verdad Uhhh, a ver Güey, es que hacen fanarts Órale, pónganse el tiro y mánselo a Peach Como van Es que sí ¿Qué haces todavía aquí? Háblale a ese señor Te van a recuperarse el paquete que me robaron ¡Posquetalia! Además Capitán Arbor me informó Muchísimas gracias Vamos si pudiera hacer una... Comiseta con tu nombre para que te supieras que grande eres Nuestra empresa acaba de crear un nuevo tipo de pokebola ¿La acopio? ¡Acopio! Estará a la venta de tiendas de Pokémon de Ciudad Férrica Prueba la danza posible ¿Qué hace? ¿La repeat? ¿O la timer? Deja ver Repeat Repeat ball Que no necesitamos esa pinche pokebola ¡Yay! Gracias por la inutilidad estúpido Lo aventamos a Rayquaza y ya Sí Solo por si acaso ¿Qué Pokémon será? ¡Ehhhh! ¡Nordévil! ¡Nordévil! No valía la pena Sí valía Es de las mejores evoluciones normales que hay No valía la pena Pega como cañón Como bocina Y llegamos acá Listo Pueblo Verdegal Y luego la ruta 117 Y luego la ciudad Malmalona Malgalo 1 ¿Para qué vas al centro Poke? Es que tengo la tendencia a curar Es como reflejo ¡Miedoso! Ok ¿Aquí podemos capturar un Gio? Sí Sí podemos Lo más extraño que escuchar los gritos de parodias hasta allá ¡No, Pitch! No te... Había dejado de sentar ahí ¿Seguro? Sí Perdió su silla Ya está ¿Por qué se fue la villa? Orinar Una de dos ¿Se fue la villa a orinar? ¿Cómo sabes que fue orinar? Yo no escucho un chorrito Ok Yo tampoco ¿Por qué se van escuchando? Porque tengo un agudo sentido del oído Déjame subir, estúpida ¡No! ¡Te cobro! Uno ya no puede vomitar a gusto, Dios mío ¡Yay! ¡Cálmate, gordo! ¡Y con cacas! ¡Genial! Con cacas subiendo el teleférico Y... Gracias por vernos Por favor no olviden darle click a like Suscribirse Y darle click a esa maldita campanita que está al lado de suscribirse ¿Sabes cómo se te olvidó decir eso? Sí, por eso lo estoy diciendo ahorita Y nos vemos al siguiente capítulo de Cada Games Forever juega ¡Pokémon Esmeralda! ¡Nosotros! ¡Gía!